a seguir leyendo seguimos ahora con la lectura de los titulares del día de hoy lunes 16 estamos pues también haciendo llegar esto a la gente de gustosa radio desde tulsa oklahoma estados unidos buena programación que tiene gustosa radio bueno el universal además de hablar de los seis mil millones de dólares que están ingresando por vía privada el universal pues sigue le da fuerza a esta supuesta a este supuesto plan terrorista esta es otra novela de jorge rodríguez y en la oposición colaboran para eso o sea esto es un baile de dos muchos de estas por ejemplo yo vi a los tipos estos que que iban a supuestamente allanar a la diputada de 20 venezuela ella está actuando de buena fe es una mujer seria a los tipos lo que le faltó fue tomarse un selfie usted cree que realmente por dios tenemos 21 años de este desastre usted cree que si del deje sin y del sevin van a hacer un procedimiento van a salir así con su rostro como salieron estos lo que le faltó que se tomaran un selfie tres y van a hacerlo solamente tres esto me huele a guiso como el del allanamiento a voluntad popular que también los tipos lo fotian porque aquí juegan a veces a dos y el gobierno contribuye porque el gobierno juega su juego ellos tienen 21 años en el poder y ellos van a jugar el juego que les interese a ellos no el que le interese a la oposición señala también el el universal en la edición de hoy asamblea nacional instinto instaló en sesión de calle su comisión delegada evo morales traza desde el exilio el camino del más para las elecciones evo morales ahora se refugió en argentina pero si es refugiado no puede hacer actividad política queda muy mal el presidente de la argentina leones frenaron serie adversa bueno ganaron los leones del caracas los mininos del caracas también señala el diario el universal hoy a cómo está el dólar en las mesas de cambio el pasquín ciudad trujillo yo digo pasquín porque esto no es un periódico pero lo sacan en la portada de los periódicos es un periódico del gobernador de trujillo esto no es un periódico es un órgano informativo del gobierno de trujillo constitución forja la democracia participativa y protagónica constitución cambió lados muchas veces los mismos del gobierno en esas interpretaciones intuito personaje que hacen el diario 2001 dice él sabe que el 2001 siempre saca titulares distintos al común denominador el diario 2001 señala prenden alarmas por la epidemia de licores pirata hay una bebida bueno no voy a dar el nombre de la bebida pero eso es producto de la desesperación de la gente porque el 12 años está demasiado costoso 30 y 40 dólares el 12 años el 18 ni se los nombro entonces el venezolano en navidad por lo menos una parte de los venezolanos acuden a esta clase de bebida sin ningún tipo de revisión y de supervisión el ministerio de salud y el servicio autónomo de contraloría sanitaria instan a la población a estar mosca con las bebidas alcohólicas que compra nadie debe consumir etílicos que no tengan la debida autorización esa etiqueta certifica la ausencia de peligro la gente del del licor este que ha matado como a siete no es el pajarito como dicen algunos no es el pajarito dice que el problema es que aquí cualquier cual cualquiera falsifica una etiqueta ambiente de navidad quien rompera network los patatudes en brino deben atajarse a tiempo dice depres por ausencia de seres queridos hay que ser la característica fundamental de esta navidad esta navidad más que otra va a ser una navidad depresiva pero no solamente por las carencias de los productos básicos de una buena cena no por el problema eléctrico la gasolina ya vamos a hablar de la gasolina lisandro y colas y mucha cola o sea hoy comienza el pico y placa en maracaibo lisandro cabello y mucha cola mucha cola o sea cuál es la diferencia no veo diferencia va empezando la mañana empezando la madrugada vamos a ver las depresiones por ausencia ese es el mal hay gente que tiene 34 y más años sin ver a su hijo sin ver a su hermana incluso algunos sin ver a su esposa otros más contentos porque tienen muchos años sin ver a su suegra yo no puedo decir eso de mi suegra no puedo decir eso me la llevo excelentemente con mi suegra ese es un mal negocio llevarse mal con la suegra pero todavía muchos no se llevan bien con la suegra maduro todos los terroristas serán llevados a la cárcel eso es promesa a guaidó no lo van a tocar porque guaidó le conviene al gobierno ustedes creen que si este gobierno estuviese interesado en por menos por menos de lo que ha hecho guaidó está preso enriquecer pero no les interesa porque guaidó ha jugado el juego que le interesa al gobierno no sé si es intencional quiero creer que no intencional pero el gobierno guaidó no representa peligro para ello guaidó niega participación en un complot dice guaidó esperemos a ver cómo avanza eso pero dudo que lo detenga lo dudo sin embargo el gobierno está mirando los números como les decía y los números no están favoreciendo en este momento en muchos estados al señor guaidó dentro de lo poco de o sea el la mayoría de la población es opositora pero no de la mesa de la unidad ni del g4 cuando ellos dicen que son mayoría son una mayoría que sumado todos los partidos no llegan al 10 por ciento entonces aquí hay un problema una carencia un vacío de liderazgo y eso es peligroso eso es peligroso puede llegar cualquier loco o loca loca de loca mujer bueno no estoy hablando de la otra clase de loca que se usa mucho acá el término en venezuela el diario la voz de miranda dice maduro anuncia sesiones de plenipotenciaria hasta diciembre 2020 nadie puede disolver la asamblea constituyente así lo afirmó el mandatario en la sesión de la asamblea nacional constituyente para la celebración del vigésimo aniversario de la aprobación de la constitución bolivariana por referendo popular bueno nadie puede disolver la asamblea nacional constituyente porque el tcj responde a los intereses del gobierno y cuando en un país no hay justicia la anarquía es total asamblea nacional instaló en sesión especial la comisión delegada aparecen allí los diputados zambrano y guaidó corre que se viene el río gritó que sigue a bueno sí porque la tragedia de vargas se cumplió un año más de la tragedia de vargas en el año 99 las aguas negas las aguas negras a granel inundan a ciudad miranda encienden luces de fe y esperanza por guarenas identifican séptimo cadáver de los 11 que calcinaron la bonanza la casona de guzmán blanco se cae a pedazos aquí no hay valor por lo histórico ellos quieren hacer los chavistas quieren hacer su propia historia esa payasada de cambiarle el nombre a un municipio por paraute violando la historia de un pueblo como si los alemanes se les ocurriera cambiar el nombre de alemania porque hitler habló mucho de alemania imagínense ustedes salvemos viaducto de la beatriz dice el diario los andes el luchador de ciudad bolívar miradora angostura está de iluminación navideña muchas críticas acerca de la iluminación del guaire en caracas porque el guaire iluminado y muchos sectores incluso de caracas con problemas eléctricos por cierto que no hay no hay gasolina y está escaseando la gasolina también en caracas samuel robinson despidió el año 2019 en familia el diario la razón el semanario la razón dice avanza el maletinazo dictadura impedirá toda costa reelección de guaidó madurismo hablando a 30 diputados de la oposición para elegir a timoteo zambrano el 5 de enero no dan los números timoteo no le dan los números veo muy difícil que el gobierno triunfe en esa materia el diario el nacional en su portada web del diario el nacional dice olal que haga importación masiva de producto genera desempleo bueno muy simple porque esta ha sido una este socialismo extraño porque termina por ser una anarquía y no un socialismo todo lo importa porque como no producimos nada ese milagro económico eso es falso nosotros en venezuela producíamos arroz para exportar producíamos carahotas para exportar nos dábamos el lujo de vender la electricidad colombia todo se derrumbó como dice la canción de manuel todo se derrumbó esta revolución ha sido una revolución de retraso de atraso vamos para atrás como el cangrejo nos están cubanizando poco a poco ya que ya falta poco caracas fútbol club con baroja como héroe en los penales julio borges reiteró que maduro y cuba son los artífices de la inestabilidad y tú también julio borges eres artífice de esto cuando tuviste la oportunidad no lo hiciste igual que ramos alud tienen 21 años tú ramos alud conviviendo con esta gente haciendo negocios con esta gente que explique julio borges esa vida que se da en el exterior también como si los asilados pasan penurias como este hombre da esa vida entonces él dice que no está asilado como ahora tiene un cargo pero diga cuánto cobra transparencia ese es el problema no hay moral muchas veces para reclamar cómo está la paz a un mes de la renuncia de evo morales la paz olivia se refiere maduro aseguró que las elecciones parlamentarias pueden ser en cualquier momento si yo fuera el chavismo que no lo soy ni lo quiero ser porque yo no creo en el socialismo creo que es el más el daño más terrible que se le ha hecho a venezuela el socialismo tanto del gobierno como de un sector de la oposición yo creo en el en el sistema liberal de la economía yo creo en eso yo preguntaría yo las haría en febrero si yo fuera el gobierno las hago al final de enero ideal como está la oposición en este momento tres candidatos aspiran la secretaría general de la oea dice el diario el nacional en su edición web últimas noticias el periódico del gobierno el portal del gobierno últimas noticias yo escribía y yo era firma de últimas noticias que lástima que se perdió ese esfuerzo de últimas noticias jefe de estado avaló propuesta de formar consenso para un nuevo cne nada no se avanza en el cne y en la oposición están claros que tienen que participar pero ese es el problema que guaidó tampoco ejerce el liderazgo él se llama líder pero no pone orden por ejemplo en el tema eléctrico diga si va o no va no pone orden en el tema del cne y entonces avanzan procesos que después entonces dicen una cosa y después hacen otra entonces a mí me da mucha risa a veces guaidó porque él critica a los guerreros del teclado pero qué más ha hecho guaidó sino utilizar a los guerreros del teclado aquí se ha hecho realmente trabajo en las comunidades se ha sembrado si ese trabajo lo hubiera hecho guaidó en las comunidades las convocatorias no serían un fracaso como las últimas que llamó así de simple así de simple tú es caiga quien caiga el que no le guste aquí aquí lleva todo el mundo aquí lleva todo el mundo vamos a ver antes de irnos al corte y despedir la transmisión de gustosa radio el diario panorama señala plan pico y placa este lunes hoy comienza pico y placa en maracaibo en el terminales de placa 0 2 4 6 y 8 hasta ahora el pico y placa está en el pico las colas igualito hasta ahora a esta hora de la mañana vamos a identificar vamos a refrescar un poquito la mañana en rumbera network te pedimos la transmisión de gustosa radio puntocom saludos cósmicos a todos los que escuchan este programa nos volvemos a escuchar mañana a las 6 de la mañana no 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 no